Ya, eh, amigo, usted, sepárese un poquito, para que, ay, no se muevan, nunca más de ahí, y hay que darnos los dos, en cuadro, justo, compañero, cuando quiera. Continuando con este programa, eh, comunidad, Rock and Wrestling, Rock and Roll Addiction, estamos aquí con el invitado, eh, de los que ya han visto muchas veces, esta bolera, eh, como siempre, rockandwrestling.com y el logo y todo, bueno, eh, quiero mencionar que son poleras de calidad, la bolera ya la llevo usando varios programas, así que, presentes a este mismo y presentes a Escarabeu. Bueno, hola, mi nombre es Leonardo de Cebalcusa, yo soy el precursor de Escarabeu, junto con mi hijo Mijail, que es el diseñador. Nosotros queremos, como una empresa nueva, hacemos poleras de estampado, polerones, todo tipo de textiles, pero principalmente nos movemos en la onda de las poleras juveniles y deportivas, y queremos apoyar a todas las iniciativas deportivas chilenas, y bandas, grupos, porque nos interesa, digamos, promover a los artistas locales, nos interesa ayudar a la gente que hace deporte, porque Escarabeu quiere ser una empresa que apoye, digamos, a los chilenos en todas sus iniciativas, hasta centros de alumnos, todos, digamos, nosotros tratamos de estar presentes para ayudar a la gente nuestra, a nuestra gente. Y Escarabeu, el escarabajo azul, eleva sus alitas para llegar a todas partes donde nos necesiten, ahí está. Cuénteme, ¿el origen de Escarabeu o qué? Escarabeu significa escarabajo en rumano, nosotros somos una familia de origen rumano, y de ahí viene la palabra, o sea, en rumano. El símbolo de diseñador de mi hijo, Mijail, era un escarabajo. Entonces lo pusimos en rumano para identificar nuestras raíces y para representarlo a él. Además que el escarabajo es la forma de vida de la tierra que tiene más variedad en toda la historia. Hay escarabajos que tienen 280 millones de años, lo que permanece en el tiempo. Y escarabajos viven en el desierto y en los polos, entonces se adaptan a cualquier medio ambiente. Nosotros como empresa queremos imitar un poco ese espíritu de Escarabeu, de durar mucho en el tiempo, tener la capacidad de evolucionar y de adaptarnos a cualquier realidad de manera de estar siempre presente. Bueno, en algunos programas que hemos hecho antes, he mencionado las poleras, la calidad de las poleras que tienen. Cuéntenos cómo trabaja, cómo trabaja con esto. Nuestra apuesta justamente es hacer algo bueno y a un precio a seguir. Nosotros trabajamos con muchas empresas, tiendas de Reprocentro, de Armanque, de Portal Lion, y con diferentes empresas privadas que nos han cargado poleras. Y el signo de diferenciación nuestro es calidad. Uno estira estampado y se estira junto con la polera, de manera que dure en el tiempo. Lo que más usa la gente son los estampados al agua, que son bastante frágiles. Y un par de usos se rompen, igual que estampan. La apuesta nuestra es usar una pintura de plástico, que como es semiplástica, se diera a la tela y se estira junto con el tejido. Por lo tanto, tiene una duración en el tiempo muchísimo mayor. El postulado nuestro es que debería durar tanto el estampado como la tela usa más. Entonces, la apuesta nuestra es por obtener un producto de buena calidad. Como ya decía, la calidad en poleras, de escarabeo. Y, bueno, usted nos comentaba que ya habían trabajado con algunas bandas y algo de Lucha Libre. Claro, le hicimos unas poleras al grupo XNL de Lucha Libre chilena. También hemos patrocinado con unas bandas nuevas, como Delol, Viman, Bauda. Y tenemos varios proyectos también que están en carpeta, porque hemos tenido centros de alumnos en colegio. Y hicimos unas poleras para una maratana de la Municipalidad de Lota, para el Corriente Cultural de la Municipalidad de la Floría. O sea, siempre estamos tratando de estar en la zona donde la gente necesita apoyo. No solo damos apoyo, por supuesto que nuestro negocio es vender. Pero nos interesa mucho dar a la gente la oportunidad, digamos, de tener una presentación propia y a un costo razonable, o sea, muchas veces gratis. Bueno, me invita a los fanáticos del rock, de la lucha y a todos los que quieran tener su polera escarabeo. Bueno, yo los invito a ir al Eurocentro, los locales 125, 206, 207, 211, 212, 225, a la tienda Urban de Abumanque, que son los principales clientes nuestros. Ahí van a encontrar polera escarabeo y próximamente también va a estar la tienda escarabeo, donde los vamos a recibir directamente. Así que los invito a escoger, preferir escarabeo, producto chileno, hecho por chilenos, por ascendencia europea, pero nacido y criado en Chile, como dice mi mamá, y queremos ser amigos y los invitamos a ser escarabeo, que es el nombre, digamos, de los miembros del equipo y de los amigos de escarabeo. Los invito, por lo tanto, a ser un escarabeo. Bueno, como ya decía, escarabeo.cl y la calidad en poleras. Esto fue el programa de Rock and Wrestling, Rock and Roll Adiction, así que muchas gracias por la visita y por las poleras. Y bueno, vamos a estar regalando ahí también poleras en la página de escarabeo. Así que, ah, se me olvidaba también, no es solamente para las bandas y los luchadores, sino que también para usted, un regalo ahí de esta visita y de este año 2012. Muchas gracias. Esto fue, como siempre, Rock and Roll Dream, Rock and Roll Adiction y continuamos con más videos. ¡Escarabeo! ¡Escarabeo! ¡Vamos! Muchas gracias.